¡Hola amigos! Hoy nos vamos a invitar a los papás, a los papás. Si nos hacen el favor de ponernos de pies. Para la vida es para Dios. ¿Vamos a poner una canción? ¿Están listos todos? ¿Es una canción? ¿Es una canción muy clara y muy especial? ¡Felicidad para Dios! ¡Es una pena también a mí! ¡Yo al final! ¡Yo al final! ¡Tengo dos años! ¡Tengo dos años! ¿Quién? ¡Tengo dos años! ¡Tengo dos años! ¡No! ¡No les faltan! ¡No para ti! ¡Para ti! ¡No, gracias! ¡No si quedas bailando! ¡No, no, no! ¡Párate! ¡Yo también me paro que era! ¡Párate! ¡No, no, no! ¡Vamos, Leo! 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 ¡No pelees! ¡Vamos, Leo! 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 ¡Vamos, Leo!